Y ahora entiendo cuál es mi café, nos queremos cuando nadie ve las palas perdidas de este amor, prefiero no haberlas bendicé. Si me preguntan por ti, ¿qué es mentira que toda la vida he soñado contigo? Yo sueño contigo, si me preguntan por ti, ¿qué es mentira que toda la vida he soñado contigo? Te quiero contigo, te miro, me miras, el mundo lo miras, todo parece mentira. Yo sigo, yo sigo, es nuestro castigo, fingir que somos amigos, y yo sigo, ¿qué es mentira que toda la vida he soñado contigo? Ahora entiendo cuál es mi café, nos queremos cuando nadie ve, Las balas perdidas de este amor, prefiero no ver las sentimientos, si me preguntan por ti, oh, diré que es mentira que toda una vida he soñado contigo, yo sueño contigo, si me preguntan por ti, oh, diré que no es cierto que no es el momento que no estés contigo, yo quiero andarme conmigo, oh, te miro, te miro, te miras, mi mundo lo miras, todo parece mentira, oh, yo sigo, yo sigo, es nuestro castigo, fingir que somos amigos, acá me sigo, Y diré que la crearé cuando nadie ve, oh, cuando nadie ve, oh, si me preguntan por ti. Dile que es mentira que toda una vida he soñado contigo, yo sueño contigo. Y si me preguntan por ti, oh, diré que no es cierto que no haya el momento que muestras contigo, te quiero contigo, oh, me miro, me miras, y el mundo lo dirá, todo parece mentira. No sigue, no sigo, es nuestro castigo, y diré que somos amigos. Y diré que la crearé cuando nadie ve, oh, cuando nadie ve, oh, si me preguntan por ti, oh, si me preguntan por ti.